Los dientes, estos que tenéis ahora son de leche, pero después cuando seáis un poco más mayores ya os salen los de adulto que ya son para siempre. Y a uno aquí ya se le está cayendo uno, pero no pasa nada porque se les caigan porque se vuelven a salir. Pues mirad, a los unicornios se les cae el cuerno, el cuerno de leche y después les vuelve a salir otro cuerno para cuando sean mayores. Para uno más grande. Claro, y más grande y más bonito. Bueno, pues mirad, ¿cómo queréis que llamemos al unicornio? Yo le he puesto también, pero podéis ponerle otro nombre, ¿eh? Luna. Luna, ese es que es unicornio, no es unicornio. Este es, al unicornio se le cae el cuerno y está triste porque no tiene cuerno, claro. Pero, ¿qué pasa? Que a todos sus amigos les van saliendo los cuernos, pero a él no. Entonces, pues está muy triste. Le dice a su mamá, mamá, ¿por qué no me sale el cuerno? Y le dice a su mamá, porque hay que comer mucha fruta, mucha verdura, mucha gelatina de naranja y ya verás cómo te sale. Y él comía, 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 pero nada, que no le salía el cuerno. Y todos sus amigos ya tenían cuernos muy bonitos, unos azules, otros rosas, otros arcoíris de muchos colores. Y veis aquí, está triste, llorando, porque con una manzana y con dos manzanas, una verde y otra roja. Comiendo, comía, comía para que le saliera el cuerno, pero nada, no le salía. Bueno, pues entonces, él se iba a ver en un lago que había y se miraba, a ver si le salía el cuerno, pero el cuerno nada, que no salía. Y le pregunta al pez, oye, pez, ¿tú me ves el cuerno? El pez le decía, no, yo no veo cuerno. Yo no veo un poco. Ya, pero es que era un multín pequeño, muy pequeño, todavía no había cuerno grande. Bueno. Y tiene calor. ¿Esto tiene? Es calor. Dime que tiene calor. Bueno, aquí, ¿qué pasó aquí? Pues aquí pasó, que va por el campo y se encuentra con un gajo. Miau, miau. Hola, gatito. ¿Tú me ves un cuerno? ¿Que me haya salido un cuerno? No, miau, miau, yo no te veo nada. Bueno, pues nada, seguía sin cuerno. Pero el unicornio toní sería comiendo manzanas, sería comiendo peras, sería comiendo coles de cruceras, pero nada, nada. Bueno, entonces ya le pregunta a la luna. Luna, ¿tú me ves el cuerno? No, ¿dónde te ha salido el cuerno? Pero si es que ya como de todo. Bueno, pero tendrás que comer más, pero seguro que algún día te sale. Y sigue pasando el tiempo y un día empieza a salir del cuerno. Pero, ¿qué pasa con el cuerno? Pues el cuerno, en vez de salirle de colores, le sale como blanco. Y se pone muy triste porque, claro, todos sus amigos tenían cuernos de colores. Y el del, blanco. El cuerno sale un poquitín, blanco. Sale otro poquitín, blanco. Sale otro poco, blanco. Y sale entero y blanco. Entonces él decía, ay, mamá, pero ¿por qué me sale el cuerno blanco? Tú no te preocupes que ya verás como un día te va a cambiar de color. Pero, ¿qué pasó con el cuerno? Pues, ¿qué pasó? Que el cuerno blanco empezó a dar como destellos, nada, como luces. Muy bonito, muy bonito. Claro, era la envidia de todos sus amigos. Porque los demás eran azules, rosas, pero el de él daba como chispas de luz. Y se puso muy contento, muy contento. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y tolín muy contento porque tenía un cuerno muy bonito que era la envidia de todos los unicornios. Y nada más, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y esto para que, si eso era una escritopopia, para que lo pinten o no. Perfecto. ¿Aplaudimos, chicos? Sí. ¡Eh! Un aplauso grande. Y me quiero hacer más. Gracias.